La alcaldesa recorrió las zonas de cuidado especial en Suba, ahí reiteró aspectos de cuidado tanto para los habitantes de la localidad como para el resto de los ciudadanos previo al día sin IVA y advirtió que no habrá toque de queda este fin de semana. Al menos 50.000 personas se encuentran dentro de los cuadrantes Rincón y Tibabúyes, cobijados con las medidas especiales. A ellos, calle por calle y casa por casa, detalló la importancia del autocuidado y las medidas para contener la expansión del virus, que reporta 1.589 casos positivos en esta localidad. Las plazas como la del Rincón, por ejemplo, son una alta fuente de contagio. Entonces, en esta cuarentena, todo el comercio no esencial que esté sobre los principales corredores comerciales populares van a estar cerrados por estos 14 días. Le quiero agradecer a la gente de Suba, estamos haciendo con la Cruz Roja la entrega de mercados en los polígonos residenciales que están en cuarentena. Reiteró que el primer día sin IVA, programado para mañana, no es momento para nuevas excepciones que terminarían por ponerlos en riesgo. El pico y cédula en Bogotá, ningún día, ni el día sin IVA, ni nada por el estilo. Al contrario, el día sin IVA y el día del padre son un gran foco de contagio. Buena parte de los contagios que se dieron en el país, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, ocurrieron justamente el día de la madre, o por ir a sitios de compras aglomerados, o por ir a hacer fiestas en casa. Concluyó que no habrá toque de queda y confía en la cultura ciudadana. Mañana la alcaldesa visitará la zona de cuidado especial en Gativá Centro.